Quienes se manifiestan contra los libros de texto están desinformados y manipulados. AMLO. Quienes se manifiestan pensando que se adoctrina y se inyecta el virus del comunismo con los nuevos libros de texto gratuitos están desinformados y manipulados, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto luego de ser cuestionado que en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un grupo de indígenas quemó los nuevos libros de texto. Están en su derecho de manifestarse. Somos libres, nada más que no tienen razón quienes se manifiestan pensando que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo. Están desinformados y manipulados, dijo. El mandatario llamó a no dejarse manipular por los dirigentes empresarios, traficantes de influencias del bloque conservador. Pero lo van a seguir haciendo porque aunque no haya elementos, pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para tratar de engañar. Pero ya la gente está muy consciente y no les funciona esa. Y lo que demuestra es que tienen prácticas muy retrogradas. Son clasistas, racistas. Gracias. 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 Gracias.